hola qué tal buenos días a todos hola qué tal muy buenas a todos buenas muchas gracias muchas gracias un saludo aaron muy buenas qué tal hola hola a todos eso es muy buenas buenas chicos qué tal hola muchas gracias aquí estoy más que a gusto un saludo y zan muchas felicidades muy buenas qué tal hola hola qué tal contarme cómo estáis empezando a empezar no bueno hablar un poquito qué tal cómo están con ganas de que empiece ya todo hablar un poquito cómo están qué tal están pasando estos días qué tal las vacaciones con ganas de que vuelvan el fútbol y todo se me hago una preguntita por ahí muy buenas Yo muy bien, entrenando ya Por mi cuenta, haciendo lo que podemos Y deseando que comencemos ya todos Creo que estamos haciendo un gran equipo Los fichajes de momento hasta ahora yo creo que bien Y bueno, a ver qué tal cuando empecemos Estamos todos deseando que comience esto Cristian, nada, muy bien Súper a gusto, aquí estoy como en casa Y nada, conociendo cosas, saliendo por ahí Y nada, deseando en verdad que empiece el fútbol Muchas gracias Israel Grande Juan El proyecto del club La verdad que es un proyecto ambicioso Creo que va a ser un gran año para todos Y bueno, pues como he dicho antes Con ganas de que empiece a rodar el balón A darlo todo, eso es Saludos, Joselito Los compañeros, nada, súper bien Súper bien, me llevo muy bien de momento Con los pocos que he conocido De momento me llevo súper bien Y bueno, a ver si empezamos ya Y si nos conocemos todos Y hacemos un gran grupo Que eso es lo más importante Sí, nosotros también estamos deseando Sobre todo que vengáis a apoyarnos Y que haya gente aquí Que al final es lo que más agradece El fútbol tenga público Si no, no es lo mismo Hola, ¿qué tal? Nada, la ciudad Pues sinceramente no me habían hablado bien de aquí Y la verdad que estoy encantado Desde que he llegado Estoy encantado Estoy súper contento Y estoy más que a gusto aquí Mi Instagram es Raúl Con dos us H, G De las abreviaturas de mis apellidos Y siete Que es mi número Mi número favorito No sé qué día empezaremos Sé que Sé que hay una reunión hoy Que con la federación Y demás Y hoy dirán Nos dirán cuándo se puede empezar O Pondrán alguna fecha Para Para ir empezando Pues a venir Aunque sea Hacer algo O O a ver de cara a la competición O cuándo sale el calendario Esperemos que sea cuanto antes Me he puesto Tengo que ser de trabajar Una pregunta Complicada Muy buenas ¿Qué tal? Buenos días Sí, sí Ya me han dicho que hay buena rivalidad Hay que ganar aquí y allí En los dos lados Muchas gracias Muy buenas ¿Qué tal, Javi? A ver, a ver A ver si empezamos cuanto antes Todos tenemos ganas ya Buenas Buenas ¿Qué tal, Alejandro? ¿Cómo me defino Como jugador? Bueno, nada Me defino un jugador Rápido Que le gusta encarar Le gusta Asociarse Que va bien Al Al espacio Y Y bueno Con capacidad goleadora A ver A ver A ver este año Si meto muchos goles Ayuda al equipo ¿Cómo es la plantilla? Nada, súper bien De momento De lo poco que he visto Que conozco Bien Pienso que vamos a hacer Un gran grupo Un gran vestuario Que es lo importante Y a raíz de ahí A trabajar Y Y seguro salen bien todos Ojalá Ojalá Eso sería Un gran sueño para todos Subir a primera De momento A trabajar este año A ver si Estamos arriba Y Y Veremos a ver Si No Ya te digo Pues lo poco que he visto Que conozco De la plantilla Lo veo bien A falta de Lógicamente De empezar En los entrenamientos A trabajar Y Y de cara a los partidos Que es al final Donde se ve todo Pero Pero bueno Yo Confío en el club En el En los compañeros Y En el cuerpo técnico Que seguro que hacemos Un gran trabajo Sí Sí, sí Hay que darles Hay que darles candelas Creo que sí Sí Oscar Seguro que Que hacemos un gran año Ya te digo Desde el trabajo Y desde la humildad Hay que Hay que trabajar cada día Y mejorar Y Seguro que Hacemos un gran trabajo Esta temporada Eso está hecho Eso está hecho Sí, eso está hecho Al final Los goles Es el trabajo De De todo el equipo Y Ojalá Traemos Deo muchas alegrías A los aficionados Al club Y Y a toda la gente Que nos apoye Soy de Madrid Vengo Vengo desde allí Por estar arriba Por estar arriba Y por hacer bien Y por hacer bien las cosas De un print Sí Estoy Estoy con muchas ganas De empezar Ya estoy trabajando Por mi cuenta Y Esperando a ver Un poco Que digan noticias De cuándo vamos a empezar Y Y Y Y bueno pues Con muchas ganas La verdad De De empezar Y De conocer A todos los compañeros A todo el cuerpo técnico Y Y Y Y Y a trabajar Que desde ya José Pino Suerte Y gracias Muchas gracias Gracias por el apoyo Y Y ya te digo Con muchas ganas Bueno yo Encantado de estar aquí La verdad Y Y Y ya te digo A ver si puedo conocer A todos Y Y Y desde ya Comenzar a trabajar Sí Me imagino que Llevarán un protocolo Tanto con Mascarillas Con las pruebas Que nos harán Por el tema que hay Y Y bueno Me imagino que El entrenamiento Lógicamente Será sin mascarillas El acceso A las instalaciones Y todo Me imagino que Tendremos cada uno Nuestra mascarilla Que nos la facilitará Al club Y a partir de ahí Los entrenamientos Y todo va bien Y las pruebas Y todo son buenas Pues Cada uno tendrá Tendrá que hacer Su Su beso Sin mascarilla Su entrenamiento Javi Que bueno Que bueno Pues Te mando muchos saludos Y Mucho apoyo Al infantil Espero que Que vaya todo muy bien Muy buenas José Carlos Mario Que tal La ciudad de Raúl Pues muy bien La verdad Super contento He visto Me falta todavía Por ver Pero He visitado muchas cosas Y la verdad Que estoy Contento de estar aquí Con la ayuda vuestra Pues he conocido Más sitios Y bueno Pues a seguir disfrutando Muchas gracias Ahora si Ya la he visto Por aquí Y bueno Pues Pues deseando También conocerles Le veré a lo mejor También por el gimnasio Porque En el gimnasio Del club Y En el body factory Pues al final Nos encontramos Algunos compañeros Y ya te digo Entrenando por nuestra cuenta Y Y bueno Ya iré Conociendo a todos Seguro que sí Seguro que sí Si Tengo Eso sobre todo Tengo ganas de conocer A toda la afición Y Y desear que Pues que haya triunfos Que haya Buenos domingos Al final Que nos gusta a todos Y que a ver Con el tema que hay Si Si puede venir Cuanta más gente Mejor Y Nosotros pues Deseando que haya apoyo Y Y agradecido De que vengan a animarnos Nada Muy bien El cambiar de ciudad Y Yo nunca he tenido Problema de salir Fuera Ni a vivir Ni nada Me manejo bien Y Y la verdad Que ha sido un cambio Grande De Madrid Que no hay playa Y todo aquí Y la verdad Que estoy encantado O sea Aquí se vive súper bien Esto es calidad de vida Al final Y Y nada Contento de estar aquí Muy buenas Ricky ¿Qué tal? Buenas Saludos Más cositas Vamos a ver Ricky Sí Tenemos ganas Todo De que empiece De que empiece Al final La temporada A ver Cómo Cómo sale Todo Y Y bueno Pues ya te digo Desando que empiece Y que nos digan Ya cuanto antes Cuando podemos Comenzar los entrenamientos Y Y demás A ver A ver qué tal El invierno Aquí Mario La verdad Que Con la humedad Y eso No sabemos Qué tal No lo conocemos Hemos estado He estado un año En el norte En Baracaldo Y ahí Y ahí pasé frío Ahí el tiempo Es muy diferente Y bueno Pues ya Ya me tocará Aclimatarme Al tiempo de aquí ¿En qué posición te sientes Que destacas? Bueno Mi posición Favorita Es extremo izquierdo Pero bueno Me manejo bien Por toda la punta De ataque Me gusta también Por la derecha Pero Donde prefiero Vamos Es en En la banda izquierda Bueno Ya nos acostumbraremos Me tendré que comprar Algún abrigo Porque no me he traído Ninguno Y bueno Pues ya veremos A ver Buenas Pedro ¿Qué tal? Saludos Duprins Nada de la afición Que apoya mucho Que exige Que al final Eso es importante Y bueno Pues ya te digo Deseando que Sobre todo Que se empiece el fútbol Pero que empiece Con afición Porque sin afición No es lo mismo Y bueno Pues nada A ver A ver cómo sale todo A ver qué medidas ponen Y demás Y cuanto más público Y más podéis venir a animar Pues mucho mejor Para nosotros Al final Sois los que nos dais aire Y nos dais Vida Y bueno Pues nosotros Encantados De que venga Cada día O cada semana Al estadio La mayor gente posible ¿Cuál es tu mejor Recuerdo futbolístico? Bueno He vivido Muy grandes momentos Pero Si pudiera destacar Alguno Pues Mi primer playoff Con el Baracaldo Ese fue un gran recuerdo Para mí futbolístico Y luego jugar en grandes campos Como el Sardinero El estadio de Andúa Del Mirandés Y el año pasado Del Hércules Para mí fueron grandes recuerdos Y bueno Luego De pequeño Algún torneo Así que he ganado En el Madrid Pero bueno Esos son recuerdos ya más lejanos Yo cuando eres pequeño He estado muy diferente El recuerdo más reciente Y más bonito Fue El clasificarnos De la manera en que lo hicimos Al playoff Y Y bueno Pues Pues es un bonito recuerdo A ver si este año Puedo llevarnos un recuerdo grande De aquí Claro que sí Muchas gracias Luis Seguro que sí Seguro que es una gran temporada Y Disfrutamos todos He conocido A algún compañero Sí O bien De estar en el gimnasio Con ellos O O de algún día De hablar con ellos Por redes sociales Y tomar algo Pero Todavía no he conocido Al 100% de la plantilla Y bueno pues Deseando conocerlos La verdad a todos ¿Qué es lo que más te gusta De la ciudad? Bueno La ciudad tiene cosas muy bonitas La verdad Y Y bueno He tenido suerte Que desde mi casa Se ve Se ve el puerto por la noche Y la verdad que es súper bonito Todo lleno de luces Y La verdad que es una vista preciosa Y bueno Las playas son muy bonitas Está al lado la verdad Que todo Y bueno ya te digo Estoy encantado de estar aquí Muchas gracias José Pues Seguro que sí A ver si ya te digo A ver si hacemos una gran temporada Con el trabajo de todos Vamos para adelante Conseguimos grandes cosas Y Y seguro que sí Ojalá logremos el ascenso ¿Qué te han contado de la balona? Bueno Nada Que es el equipo De la misma provincia Pero El equipo rival Contrario Tipo derbi Y bueno Nada Que los partidos se ven muy intensos Que hay una gran rivalidad Y Y que bueno Pues que Hay que ganarles Vamos a ver Muy buenas ¿Qué tal? Buenas ¿Cómo te cuidas y te preparas para empezar la liga? Bueno Nada Aparte llevar una Una dieta O una buena nutrición Sobre todo El tema de De llevar también un preparador físico Y todo De cara a prepararse cuanto antes Porque al final Llevamos mucho tiempo parados Y Tanto la alimentación Como El día a día De ejercicio Y Entrenamiento personal Lo veo súper importante Porque Ya te digo Después de tanto tiempo parados El retomar la competición Y Y al final Los entrenos tan intensos Y demás Es Lo más importante Y Sobre todo El cuidarse El día a día Es Súper vital Sobre todo Para nosotros Que al final Vivimos de esto Y somos profesionales Roberto Vamos Saludo ¿Qué te hizo elegir Algeciras? La afición La afición La mejor de la competición Bueno Nada De Al principio Yo no sabía nada Lo llevaba todo mi agente Y Y bueno Cuando me dijo la oferta La verdad Que tenía aquí Un compañero Que es Jonathan Villimine Que coincidió conmigo En la etapa De San Sebastián De los Reyes Y nada Me habló súper bien De aquí De la ciudad Del club Del club Muy familiar De la afición Que lo acogió Como en casa Y Y bueno Desde el principio Ya Está agradecido De la oferta Y Finalmente Pues Con un gusto Y Con muchísimas ganas De venir Y La verdad Que estoy contento De haber elegido El destino De Algeciras Y bueno Pues deseando Que empiece Ya todo Y vaya todo bien ¿Qué gol te ha gustado más De los que hayas marcado? Bueno Recuerdo Algún gol Vamos Siempre he sido De meter goles Pero Recuerdo Un gol Con el Madrid Que nos hizo Campeones de Liga Que le metí al Leganés Y luego El año pasado Hice un gran partido Contra el Pontevedra Que conseguí meter Dos goles Y uno de ellos La verdad Que le guardo Mucho cariño Porque tenía Una dedicatoria Especial Lo vas a dar todo Claro que sí Joder Hay que trabajar Cada día Y Y El trabajo diario Al final Es lo que Es lo que Nos da vida Y Y lo que nos va a hacer Es conseguir Grandes triunfos Buenas Sales ¿Cáles es el mejor jugador Con el que te has enfrentado? Bueno A lo largo De De todos los partidos Y todo lo que Todas las veces Que me enfrenta Jugadores y tal El mejor jugador Yo creo Con el que me enfrentaba Ha sido Podría decir Geser Rodríguez En la etapa Del Madrid He tenido la suerte También de entrenar Con él Y Y bueno La verdad Que Es un fuera de serie Y Y bueno Pues siempre Cuando te enfrentas A jugar así Lo Pues Se agradece Al final Dan un nivel Extra Al juego Buenas Buenas Sales Oscar ¿Qué tal? ¿Qué opinas del mister? Bueno Nada Me han hablado muy bien De él Y No le conozco Personalmente Conozco a compañeros Que han estado con él Y bueno Pues nada Deseando conocerle Y empezar a trabajar Tienes ilusiones Pasando por así Por supuesto Tengo ilusión De trabajar Desde el primer día De hacer grandes cosas Y De que sea Una gran temporada Para todos Que al final Es lo importante ¿Has podido apreciar Que el estadio Ha copiado Esta de la Sinceramente Me lo dijeron Pero Si es cierto Que se parece mucho Pero la verdad Que es súper bonito El estadio Desde el primer día Que entré Y lo vi Estaba ilusionado De poder estrenarlo Y De poder pisarlo Y sobre todo Verlo lleno de gente Que Que es lo que nos da vida A nosotros Dentro del campo ¿Qué significa jugar Contra el Madrid? Bueno nada Pues Siempre jugar Contra un equipo Grande Te da Te da Esa confianza Y Y ese plus Y Y bueno pues nada Siempre Siempre se agradece Jugar contra equipos Grandes Y bueno pues Por este año También tenemos Grandes Grandes equipos En la liga Y así Habrá una gran competición Un saludo Este año ganamos la liga Claro que sí Hay que ponerse Grandes metas Seguro que Hacemos una gran temporada Y Y tenemos Grandes Grandes triunfos El corrector ha sido Buenas Cracks Trabajar Claro que sí Desde el primer día A trabajar A hacer las cosas bien Y A defender este escudo Hasta Hasta que Acabe la gran temporada Que nos espera Muchas gracias Por el apoyo Y la suerte nuestra Será la vuestra También Claro que considero Un gran club Por supuesto Por eso elegí Venir aquí Y bueno nada Muchísimas gracias A todos Nos iremos viendo Más veces Y os mando Un gran saludo A todos Espero verles pronto Y así con suerte Empezamos cuanto antes Y les vemos por aquí Por el nuevo mirador Un abrazo a todos Y Y nada Un saludo Grande Chao a todos Chao a todos